...estamos en contacto con Lucas Arias. ¿Es cierto esto, Lucas? Hola, ¿cómo estás, Mario? Un saludo a toda la audiencia de acá desde Plotier, provincia de Neuquén. Y acá está también Daniel de Abrantes. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto muy grande también, Daniel. Lucas, hoy queríamos charlar contigo básicamente por saber cómo está la situación económica en general allí en Neuquén, por el tema Vaca Muerta, pero además por el desalojo de la cerámica de Neuquén. ¿Por qué no nos das un pantallazo sobre la situación económica Vaca Muerta y este desalojo de la cerámica Neuquén para después pasar a otro tema? Bueno, la situación en Neuquén es muy compleja ya que la cantidad de fracturas que se están haciendo en la provincia específicamente en lo que es Vaca Muerta ha bajado en su cantidad y en sus etapas, ¿no? Cada una de las fracturas tiene diferentes etapas. Eso claramente con el sistema de fracking afecta muchísimo porque el sistema de fracking requiere fracturas continuas ya que la vida útil de un pozo con la fractura hidráulica es de 10 a 11 meses, pero su mayor producción la da dentro de los primeros 3 meses. O sea que si no descontinúa la fractura, la explotación del yacimiento Vaca Muerta, a los 2 o 3 meses cae abruptamente la producción tanto de gas como de petróleo. Eso tiene dos cuestiones fundamentales. Una es la pandemia, pero otra es el precio internacional del petróleo y el precio internacional del gas también, que influye muchísimo. Ha bajado a un tercio la cantidad de pozos el mes pasado en comparación al mismo mes del año pasado. Esto se agarraba muchísimo. La situación del barril criollo, que el precio de referencia para la Argentina es el Brent y no el WTI, ayudó un poco a la estabilidad, pero no se han anunciado grandes inversiones. El tema es que para que el barril criollo se suspenda, tiene que ser de valor internacional por más de 10 días de 45 dólares. No ha llegado a ese precio todavía. Lo que dicen las operadoras es que a 45 dólares el barril criollo para la comercialización interna en la Argentina no alcanza para estimular la producción en Vaca Muerta. Porque hay que recordar que la estimulación hidráulica es mucho más caro que la producción tradicional. Así que la situación es muy compleja. Se habla de más de 10.000 trabajadores del petróleo que van a pasar a retiro, jubilaciones anticipadas o simplemente van a ser despedidos. Qué drama, ¿eh? Qué drama. Eso influye mucho en la economía del día a día, en esos trabajadores y por supuesto en lo que recibe la provincia. Hay que recordar que directamente de las regalías es un tercio del presupuesto de la provincia de las regalías. Y el otro tercio son de impuestos relacionados al consumo que genera la actividad hidrocarburífera. Y se corre el riesgo de... Daniel, te habla. Daniel. Plotier es la localidad que está al lado del yacimiento, ¿verdad? Y que tuvo un crecimiento explosivo. Sí, en realidad el yacimiento es más de un tercio de la provincia, pero la actividad se concentra en Añelo... Añelo, perdón, me confundí con Añelo. Añelo... No, la pregunta era la siguiente. ¿Se corre el riesgo de que pase algo parecido a lo que ocurrió en Moscón y en Salta cuando se retira YPF de la explotación de los pozos en la zona y se produce el primer estallido social importante, que después se va a replicar en el sur, pero que primero fue allá en General Mosconi, porque ahí hay una migración impresionante de gente y un asentamiento de actividades que de repente se van a encontrar, además de la pandemia, con esta situación que las hace inviables, ¿no? Acá es una situación muy compleja. La adenda, que es una reforma a los contratos laborales que se dio en el gobierno anterior, que estuvo en las petroleras, estuvo el senador por la provincia Guillermo Pereira, que es a su vez que maneja el sindicato, hicieron una adenda para bajar los sueldos de todo el sector. Eso también ha tenido muchas consecuencias porque hay en el fracking, en la estimulación hidráulica, hay una gran parte de los trabajadores que están encuadrados en el obrero de la construcción. Y eso ha bajado muchísimo, pero que es mucho consumo de arena y de agua para esa técnica de producción. Lo que más se vio, digamos, la repercusión y el conflicto fue el año pasado, se llegaron a sitiar pueblos, porque no llegan a ser ciudades todavía, como San Patricio de General, por los trabajadores de la construcción, despedidos. Añelo mismo, llegó a haber un conflicto el año pasado de todas las rutas provinciales que daban acceso a los principales pozos, estuvieron cerradas por trabajadores de la construcción. Hay que reconocer que el trabajo que ha hecho el referente del sindicato de control y de manejo del sindicato les ha permitido a ellos no tener medidas de fuerza. Hay que decir que el sindicato siempre tuvo muy buena relación con la provincia y con el gobierno de turno. No llega a haber ese nivel de conflictividad desde el sindicato y los trabajadores de petróleo, pero sí lo hay en la construcción acá, que es una parte importante de esta técnica, de esta forma de producir gas y petróleo. Todavía no se ha visto eso, la provincia sigue teniendo algunos números positivos, pero sí hacia adelante. ¿Por qué? Porque los precios, tanto de los alquileres, de la ropa, los alimentos son a precio de petróleo. Hoy lo que se va viendo es una asistencia muy grande desde el Estado a los comedores, subsidiando a algunas empresas de manera local. A esto se le suma también, hay que resaltar, hay un conflicto de una operadora que tiene 1.200 cheques sin fondo y que ha dejado a muchas pequeñas pymes relacionadas al petróleo casi en la bancarrota, ¿no? Eso también son todos en una provincia chica, que tiene mucho movimiento económico, ha afectado muchísimo. Son todas pymes relacionadas al transporte. Esas están todas en quiebra porque la deuda es casi de mil millones en una provincia chica y con las pequeñas pymes de transporte. Todavía la situación no llega a ser comprometida para la provincia porque Nación tiene un compromiso, hay que resaltar acá que cuando se habla siempre del Estado vaca muerta, casi el 60% de toda la producción la hace YPF. YPF los números van a ser negativos, porque YPF sigue invirtiendo en la provincia de Neuquén. Y eso hay que ver qué porcentaje hay de acuerdo político con el gobierno de la provincia de Neuquén que está hace 70 años y que hay de una acción financiera, de una acción productiva que responda a un modelo energético. Pero sigue siendo YPF en la provincia el que aporta la mayor cantidad de recursos en la producción de gas y de petróleo. ¿Y el Estado a través de los subsidios del resto de las compañías que está subsidiando la producción de gas? Se sigue subsidiando lo que es el valor del gas. Si se tuviese que producir para venderlo internamente a 2,53 dólares el millón de BTU que es la medida con la cual se miden las calorías del gas ninguna de las superiores estaría produciendo para el mercado interno. Es más, se ha dado la exportación de gas y de petróleo de vaca muerta a África, a Estados Unidos y a Guayana francesa. Porque los números no cierran actualmente. La producción mundial del gas ha aumentado y el consumo se ha desplomado. Así que actualmente las operadoras no tienen un plan de inversión para la provincia de cara a lo que queda del año y al año que viene. Bueno, nos queda claro que ahí hay una crisis económica latente. Veremos cómo evoluciona. ¿Qué pasa con la cerámica? La cerámica Confluencia, que antes era cerámica Neuquén, que fue fundada a fines de la década del 70 aquí en la provincia. En el 2014 simplemente en la patronal se fue sin abonar sueldos y los aguinaldos. Ahí hay que recordar, para marcarlo, hay una experiencia muy rica, muy importante en la provincia y en la Argentina. Se toma como hasta mundialmente Cerámica Zanón, que desde el 2002 fue ocupada por sus trabajadores, también en el mismo caso que fueron sin pagar suelos, aguinaldo y lo que se debía de la inversión. Entonces los trabajadores de Cerámica Zanón en su momento, ahora Fasimpat, tomaron la fábrica, ocuparon la fábrica y empezaron a producir. Con esa experiencia también se llevó adelante la ocupación de Cerámica Estefani, que queda en Cutralco, a 200 kilómetros de Neuquén Capital, y también empezaron a producir. Esa se expropió, se hizo en la localidad una consulta popular donde la mayoría de la gente votó para su apropiación bajo control de los obreros. Cerámica, ahora Confluencia, conocida como Cerámica Neuquén, también en el 2014 los trabajadores, no todos, pero en su mayoría, ocuparon la fábrica y empezaron a producir. La semana pasada se dieron momentos muy álgidos porque el juez Sergio Cosentino, del juzgado número uno, permitió la tasación del inmueble, de lo que es la fábrica y del predio que ocupa. Esto lo hace también con el permiso de la Fiscalía. ¿Qué es lo que dice el Sindicato de Trabajadores y Obreros de la provincia de Neuquén? Que había un espacio de negociación con los dueños de la fábrica, donde lo que se planteaba era que se venda una parte importante del lote que ocupa la fábrica, pero que hay que recordar que aquí los precios son iguales en valor inmobiliario a los de Puerto Madero. Acá acceder un lote para un trabajador, sea del petróleo o sea del Estado, es muy difícil. La negociación con la patronal era que se venda una parte importante de ese predio para pagar las deudas. Los dueños que están acá litigando, aparte de los dueños, son los ex-trabajadores que no se sumaron a la producción. Los que no se sumaron están pidiendo que se les pague la indemnización y todo lo que se les debe. En todo este conflicto, el juez toma una medida, y si bien, bueno, justamente no es política, pero el juez toma la medida de mandar la tasación. Tanto los trabajadores de Ceremia y Cazanón como la gente del sindicato, los trabajadores de Ceremia y Cazanón, se opusieron a esa tasación, porque consideraron que la solución es política, no es judicial. Más cuando había un ámbito de negociación con la patronal para llegar a un acuerdo. El sindicato y los trabajadores de Cerámica Neuquén, ellos lo que piden es que no haya un ámbito de discusión desde la fiscalía, sino que haya un ámbito de discusión desde la provincia, que la provincia siente a la patronal a negociar una salida. Hay que recordar igual que las cerámicas de Neuquén tienen un gran problema, que es el insumo. El gas se ha multiplicado y el valor del gas en la provincia es igual que en todo el país. Aunque esté aquí, vaca muerta, lema de la lata, los grandes yacimientos, los yacimientos centenarios, el valor se ha multiplicado. Y esto ha llevado a la Cerámica de una situación muy compleja, sumada al bajo consumo. Hay que recordar que Cerámica Neuquén, hasta marzo, hasta que la pandemia se declarara en la Argentina, estaba produciendo 8.000 metros cuadrados de cerámico. Estaba en producción, estaban dando un sueldo a 80 familias, que no es menor en una situación de crisis. Bueno, en este momento hay un cuarto intermedio, el sindicato quiere llegar a una solución, a un acuerdo con la patronal, hay una posibilidad. Y a su vez hay un proyecto que impulsa el sindicato de obreros y trabajadores de las cerámicas, que lo que ellos proponen es la expropiación por parte del Estado, la estatización bajo control obrero. Esa es la propuesta concreta que llevan adelante los trabajadores enrolados en el sindicato y los trabajadores de la Cerámica. Bueno, vamos a seguirla con ese tema entonces. Por último te quería preguntar, y tenés muy poquito tiempo ya, pero te vamos a dar entre dos y tres minutos, para que nos cuentes cómo está la situación de la base china en Neuquén. Es decir, aquel famoso observatorio espacial que por 50 años se le concedieron en aquellas tierras, donde también Estados Unidos puso, no tan lejos, otro observatorio. ¿Por qué no nos describís cómo es la situación y, bueno, cómo está el asunto? Bueno, rápidamente, el observatorio, el acuerdo con el gobierno se firmó en el 2014, pasó por el Congreso en el 2015, y empezó su construcción. Queda a 250 kilómetros de la capital neuquina, en bajada del agro, en el paraje Quintuco. El gobierno anterior, ante presiones del Comando Sur de los Estados Unidos, fueron ellos quienes impulsaron mediáticamente el debate. ¿Por qué? Porque en la provincia de Neuquén se armó hace tres años una multisectorial contra la construcción de una base norteamericana entre la localidad de Plotier y Neuquén. Esto le llaman ayuda humanitaria. La realidad es que la construcción es financiada por el Comando Sur de los Estados Unidos. Desde que se armó la multisectorial, ahí empezó el debate, pero no desde los neuquinos, esencialmente, sino desde los grandes medios de comunicación, en la Argentina y en Estados Unidos. También hay notas de la comunidad europea sobre la base china, que según dicen todos los convenios firmados, es para el estudio del lado oscuro de la Luna y para el seguimiento de sus zonas que hay en la provincia. No hay un gran debate, la construcción ya se hizo, así que es muy poco el intercambio que hay con los militares que están manejando la base. Lo que sí el ruido viene cuando hay quejas del Comando Sur de los Estados Unidos, cuando hay medios internacionales que sacan nota y quejas sobre esta situación. Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano está financiando dos grandes obras o dos grandes proyectos en la provincia. Uno es el de Pista Hoy, el de Galutio, la plata que tiene la saca de la bolsa norteamericana y del Departamento de Estado norteamericano, y el parque hoy que se está construyendo en la provincia de Neuquén, también lo financia el Departamento de Estado norteamericano. De ahí viene la discusión, ellos consideran que la base viene a interferir con sus propios proyectos y que viene a interferir con la inversión que ha hecho con YPF Chebrón en lo que es Vaca Muerta. El ruido que hay en este momento no sale de la provincia de Neuquén, no hay una conflictividad muy grande. ¿Por qué? Porque el proyecto de la base china pasó por el Congreso de Argentina, hubo pedidos de informes, se respondieron a los pedidos de informes, se han hecho visitas, digamos, lo que no pasa con la base norteamericana. Se han hecho pedidos de informes, nosotros hemos ido a la justicia, los diputados han pedido informes, y no hay una sola hoja que nos diga qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y para qué se va a hacer la base norteamericana. Eso diferencia con la base china. Sí, sí, es una diferencia que te quiero decir que creo que es la única base china fuera de China. Y evidentemente pone a la Argentina en el marco de un conflicto que hoy nadie puede ignorar, es decir, un conflicto que tiene que ver con la carrera espacial y que tiene que ver también, en fin, con la carrera armamentista. Eso es lo que ha planteado en el Congreso norteamericano el almirante del Comando Sur, Feller, por nota y por documentos, diciendo de la peligrosidad que tiene porque ellos consideran que van a monitorear blancos estadounidenses. Es ese planteo que hace el Comando Sur. No sé si eso no es una exageración del Comando Sur, pero de todas maneras lo que sí Argentina no tiene que comprarse son conflictos externos, porque ya con los que tenemos son más que suficientes y la verdad que nos estamos comprando allí un problema prácticamente de manera gratuita en esta etapa de la lucha entre las dos grandes superpotencias, una emergente, que es China, la otra ya más tradicional, que es Estados Unidos, pero que evidentemente están en una carrera en todas las áreas prácticamente, en todos los sectores, y la carrera espacial es parte de eso, porque también tiene que ver con una concepción de la guerra en esta etapa donde es distinta a las guerras del pasado. Pero bueno, cerrá nomás que tenés el último minuto. Lo que plantea la Unión Europea, porque ellos tienen un observatorio similar en Malargo, en la provincia de Neuquén, lo que ellos plantean es que la gran diferencia es que la base que China está en Neuquén es manejada y operada por el ejército chino. En cambio, la estación de observación lejana que puso la Unión Europea es manejada por una agencia de investigación. No, esa es la gran diferencia. Bueno, pero esas cosas como son, pertenecen al mundo de los secretos, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Así que bueno, esta es la situación en Neuquén. Esta semana había reunión por la Cerámica Confluencia, ex Cerámica Neuquén, para llegar. Lo que sí, los trabajadores están dispuestos a resistir el ingreso de quienes van a hacer la tasación, aunque venga con la policía, y tienen el apoyo del sindicato, y por supuesto, de las demás cerámicas de Neuquén. Así que eso es un conflicto que está día a día, y también el conflicto del petróleo, en estos días también tiene que haber novedades con los trabajadores que están en sus casas. Hay más de 10.000 trabajadores que están en sus casas por la baja de la actividad petrolera. Perfecto. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos muchísimo, Lucas. Espero haber sido claro. Un saludo a los que están en la radio y a todos los oyentes. Muy bien. Bueno, hemos hablado con Lucas Arias desde Plotier, Neuquén, provincia de Neuquén.